¡Esa grita, chicas! ¡Ale, Raúl, beguita! 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 ¡Ale, Raúl! Y todas las mañanas cuando yo me voy a pasar Con tu nube y guarda tus zapatos dorados Tu linda cadera la mueves para allá y para acá Casi, casi tumbas los que pasan a tu lado La gente voltea cuando a mí debe pasar Con tu movimiento un poquito exagerado Sé que tengas cuenta cuando no sobrestevirá Que es cuando más lo meneas Menea, menea, para allá y para allá Menea, menea, para allá y para allá Menea, menea, para allá y para acá Menea, menea, para allá y para acá Su, 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 su Bracero, bracero, bracero Ahora sí, quedemos Que lo bailes a gente rica A ver, queremos que lo acorde a todos ustedes Menea, menea, para allá y para acá Que se escuchen Menea, menea, para allá y para acá Más fuentes Menea, menea, para allá y para acá Se oye Menea, menea, para allá y para acá Y así se goza con... ¡Hola viejo! ¡Hola! ¡Vamos! 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 Un abrazo malísimo para tus hermanos de los superlamas ¡Muchas gracias! El aplauso fuerte muchachos Este público se merecía esto Esta hermandad musical Esta rivalidad...